Bueno gente, estamos aquí en un nuevo video, estamos en el segundo capítulo de Linux 6 Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Esto debería estar acá en los 6, pero creo que es como un gran cacol, la gente Estamos aquí junto con Tan y con Conejo, el creador de este mapa Bueno, esto debe ser un error inesperado, no lo sé Pero bueno, estamos aquí en el segundo capítulo ya Estaba hablando con B, pero me ignoraron los carros y que así nomás Bueno, es verdad Si veo un poquito de lag es porque tengo lag Simplemente tengo lag Miren ese fin, ese fin hermoso Como siempre con mis ardes las que ya me da, a ver Como siempre, como mis ardes las que me da, a ver No, no he tardado bien No me voy a decir Ahí es por ahí a ver, jejeje Me meto en 10 o menos, pero bueno, bueno, a ver No, 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 a ver ¡Empezamos muy good! ¡Tienes un menoror! Espera, 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 espera Ah, estamos en agua, ahí dice A la verdad, pensé que era como que hizo una verdad Este mapa como saben, gente, ya la había disco es el metropolitano bien ahora no se por donde era no me acuerdo me hubieras curado aunque estamos ahí por lo menos así que no hay problema y mi pin estaba bien ahora se ha subido estaba en... estaba... como se llama? estaba en la ventita ahora esta... esta rojo bueno al menos esta bajando estas las venitas balas de este no se mapee castañegra no? no se estaba volviendo pero la había cambiado las esquinas en el anterior estaba con las esquinas normales pensé que era una caída ahi esta la estacion papu acá habito acá queda inundacion bien bacana hola chamba la venita oye si se lo bajan se lo bajan es la verga un poquito muy plasica pero que se va a hacer curame que verga que verga que estan haciendo? 3 soles bendito agua espere no puedo pasar o que verga en el cielo de aqui esta bien pero en el primero no cual cual que dijo no entiendo este cielo no? este si se ve espere, espere, quiere entrar aca estos menos estan hablando ah mira que rabo al menos no te estoró no no se oye si oye si oye si oye si dime que la jugada oye si 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 el mapa va a ser largo todo de frente largo pero ya a este lado oye si lo voy a encerrar en esta estos edificios acaban de salir acaba de hacer la acaba de haber una elevación una elevación a ver después de este mapa se ha conseguido a miraflores oye oye si oye si esta bien bonito esto es contaminación y de menos vamos a ver ah tambien hay bastantes que hay como una neblinera y el bot se quedo allá no se creo que su inteligencia artificial fallo porque el mapa aun se ha terminado supongo a un novio que aun desde ahi yo si ubico mi vida bien siempre a la izquierda de ahi a la estación central por allá ya esta haciendo estar por ahí bueno hasta luego hasta luego hasta luego al creador y hasta luego al colaborador ahi te voy ahi te voy tambien bueno antes de acabar solamente decirle que este mapa de metropolitano aun no esta acabado esta aun en proceso esta es una vista rápida de como esta quedando ya que conejo nos dijo para verlo rápidamente un poquito como esta quedando y esta quedando bien la verdad aunque falta varias cosas como el mismo estaba hablando y el tercer capitulo va a ser miraflores asi como dice el y bueno hasta ahorita me esta gustando todo lo que esta haciendo ya dejaré su canal en la descripcion igual el de tantas veces asi que gente por el momento hasta aqui queda este video este corto video porque suele ser una demostracion de todo lo que tiene hasta ahora el mapa de metropolitano ya cuando salga totalmente traeré un video ya mas editado y mas largo y bueno ya del tercero tambien consecutivo no se cuanto va a durar no se si son 5 o 6 capitulos pero esta bien hasta ahora esta yendo muy bien y asi que gente no olvide suscribirse compartir este video en mis redes sociales que salga en la descripcion y tambien este darle pular arriba gente como siempre para que me motiva a seguir subiendo videos como siempre eso es lo que me motiva a mirarme su apoyo su apoyo es lo que me motiva a seguir con esto del effort y tambien activa la campanita para que youtube por lo menos les avise algo que a veces cuando lo activas igual no te avisa pero de todas maneras activalo por si acaso y bueno nos vemos en un siguiente video cuídense y adios